Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les cuáles? Mi apellido el sol y el día regional en este programa vamos a saltar, haciendo un recorrido por algunos eventos que ocurrieron en la región. Tienen que ver con la historia, con los fideos, con los fideos, con los fideos de San Carlos o algunas cosas que hemos hecho, a la región de la región y a aprovechar la oportunidad de la gente que nos podía recordar estos programas y qué importancia vamos a estar construyendo entonces de todo el proyecto que tiene que ver, con el recuerdo de nuestro programa, de la región y de la región. Proveeduría 1º de Mayo de la Asociación Mutual Trabajadores Lácteos. Productos Lácteos Tregar, Escocina Distribuciones. Agua, hielo y soda, San Carlos. Asociación Mutual de Club Atlético Pilar. Asociación Mutual de Club Atlético Pilar. Asociación Mutual de Club Atlético Pilar. Gracias por ver el video. San Carlos Centro se encuentra ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Emplazada sobre la ruta provincial número 6, se accede a ella por la ruta nacional número 19. Esta pujante localidad, fruto del trabajo y el esfuerzo de su gente, cuenta con aproximadamente 12.000 habitantes. Es un conglomerado urbano moderno, con una atmósfera clara, sin contaminantes, con mucho espacio verde, cálido, apacible. La vida aquí se desarrolla sin el vértigo y el frenesí de las grandes ciudades. La vida aquí se desarrolla sin el vértigo y el esfuerzo de su gente. San Carlos Centro, ciudad nacida de inmigrantes europea, se encuentra en una zona dedicada a la explotación agrícola, ganadera y lechera, que da origen a gran potencial industrial, en su mayoría relacionado con esta actividad. Sus primeros pobladores fueron inmigrantes suizos, alemanes, franceses e italianos, quienes llegaron a la República Argentina trayendo la esperanza del propio bienestar y progreso y contribuyendo en alto grado al desarrollo de nuestra economía. La sociedad colonizadora fue la encargada de suministrar colonos para habitar estas tierras. Su director principal, don Carlos Bert Bernal, fue quien fundó la colonia San Carlos el 27 de septiembre del año 1858. Nuestra visita a la localidad nos permitió conocer la única fundición de campanas de Sudamérica que utiliza un proceso artesanal milenario denominado a la acera perdida. Además, pudimos contemplar la creación de una pieza de cristal a la que da forma el artesano para que luego su obra recorra el mundo. En el atrapante aroma de la producción de golosinas y las tradicionales producciones sancarlinas como café, té, malta, panificación, metalúrgica y lácteos, San Carlos ofrece al visitante la posibilidad de recorrerlo desde su historia cuidadosamente guardada en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, además de maravillarse con las expresiones de arte que presenta el Templo San Carlos Borromeo. En el Jardín Botánico Municipal y Área de Emprendimientos Productivos, la naturaleza se vive a pleno, aprendiendo además a respetarla a través de su cuidado y conservación. El paseo, parque de la ciudad, constituye el lugar ideal para el esparcimiento y la recreación, la práctica de deportes al aire libre. La Plaza San Martín, principal espacio donde suceden los hechos y los acontecimientos más destacados de la vida comunitaria. En el Centro Municipal de Actividades Culturales, con talleres de manifestaciones artísticas y otras encaminadas hacia una salida laboral. El Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos y sede permanente de convenciones, jornadas, encuentros y ronda de negocios, muestra en su amplia vidriera comercial el potencial productivo de la ciudad, convirtiéndose en verdadera atracción turística. Entre los años 1948 y 1950, la provincia de Santa Fe acogió a un grupo de familias llegadas desde Europa con el valiosísimo aporte de la industria del cristal. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la situación se revelaba muy imprecisa, particularmente para los jóvenes que anhelaban una transformación en sus vidas. Aquel contexto nebuloso asediaba también el pequeño pueblo de altares de Liguria, en Italia. Un grupo integrado por 14 jóvenes, denominado TOBA, esto en la abreviación de técnico, obrero, vidrio y altares, lleno de esperanza e ilusiones, se embarcó en Génova el 8 de septiembre del año 1947, en la nave Mendoza de Bandera Argentina, arribando a Buenos Aires el día 24 del mismo mes. El 20 de octubre del año 1949, Anselmo Gamirana, que era el integrante más joven del grupo TOBA, con tan solo 22 años de edad, se traslada definitivamente a San Carlos Centro, e inicia el proyecto de su vida, forjar una fábrica de cristal. En circunstancias precarias, con momentos muy difíciles, de perspectivas borrosas, con temor al fracaso, pero con la voluntad intacta, la lucha fue posible y los logros innegables. Aquel fue el punto de partida para que San Carlos Centro se transformase en un polo de desarrollo vidriero, de fundamental importancia en América del Sur. ¡Y a esta GTA, hay que ser, a pesar deida porAHения representantes de la mano romántica, el drive hóter eh con tier 1 cidiliandrero, ¡Y a esta cancioncias que iba a ser afuerza, ě Radina usted os señala con меня, en la再來 que San Carlos Centro, y está en el sitio web, y está en el sitio web, tiene la Prozent Disney, y está en el estadio web y está en el sitio web. Esta flor de chacarera ha nacido en el camino Fue apunada entre los brazos de la Virgen y su hijo La madre ha visitado a su pueblo con ternura Regalando su presencia a la más hermosa fortuna Siembradora de esperanzas, manitos en oración Intercede por nosotros, pide a Dios liberación Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina Todo el pueblo debe ver a Madre Gaucha de Argentina Si tu corazón de Madre se aborró cae el dolor De los soles de la tierra y el que nos cita del amor De los soles de la Virgen, misionera y el que nos cita del amor De los soles de la Virgen, misionera y el que nos cita del amor Y para los soles de la Virgen, misionera Vamos a desayunar a PocaH isto, virgen y desde por poquito El mushrooms de video que yo sé que me sentimos en quitar los nicotas ...que a mí no hubiera tantas cosas que hubo, aquel hijo de mi chico, que iba a ir a mi pueblo... ...que decía recién, el señor viene a mi chico y va a recortar la ley. Y vamos a decir a la clipe que su preocupación no era subir, sino que vamos a caer. No, hace que estén atentos a ver quién me va a hacer el encuentro, pero es que acababa yo de ver. Pero bueno, la verdad que está muy lindo, porque tiene que ver con nuestros países, tiene que ver con el encuentro y las faras y todo el papel. Sí, porque también muestra no solamente lo que se vive en Argentina, que es Argentina junto de tanta gente al campo... ...que es lo que cuesta, porque uno se sienta a la mesa, golpe... ...pero manténdome que toda esta gente es la que ha logrado también este trabajo que estamos en los campos... ...y sobre todo que esa cultura, que como decíamos recién todos aquí, de gente muy natural, muy rica, muy limpia... ...que es que es lindo cuando uno vive sin tantas complicaciones y haciendo lo que tiene que hacer todos los días... ...y eso se lo enseña por sacrificio, en la trasera de una rueda, con lluvia... ...el vivir bajo el único techo que es el cielo y el sacrificio que uno veía a los chicos recién... ...y este alumno, que es bien patido, se son para acá, está bien bien con su... ...y no tenía más la charla que con su sabón atrás, porque esa es la vida que hay que estar en el campo... ...y hay que estar atentos a mi madre, y hay que estar atentos a mi madre... ...y hay que estar atentos a vivir ahí, por eso yo no lo he metido. Todo el pueblo es de la vera madre gancha de Argentina. Tu corazón de madre se acurrupa el valor, y los soles de la tierra, y gerencita del amor... Es tu paso el que nos une, Madre linda de Luján No permitas que ninguno destruya nuestra hermandad Soy tu humilde peregrino, activa mi corazón Al servicio de los pobres para la gloria de Dios Sacarera de la Virgen, misionera y peregrina Todo el pueblo te venera, Madre gaucha de Argentina Soy tu humilde peregrino, activa mi corazón Al servicio de los pobres para la gloria de Dios Sacarera de la Virgen, misionera y peregrina Todo el pueblo te venera, Madre gaucha de Argentina Productos lácteos Tregar Fiambres, pastas, encurtidos, embutidos, delicatessen Avenida Podio 896, esquina JP López Es cocina, distribuciones Es momento de festejar Por eso hoy no me toca manejar Hoy por mi, mañana por ellos Si tomas alcohol, no manejes Por el campeón Vamos, vamos, vamos La legión Usted sabe que festejar Y todo lo que necesita Nosotros le ofrecemos todo en un solo lugar Salón de eventos y servicios gastronómicos Egos eventos Excelencia en su justo equilibrio Avenida Podio 1157 Celular 1567-8009 ¿Qué es lo que 합니다? San Jerónimo Norte La segunda colonia agrícola de la provincia de Santa Fe, nació y creció territorialmente como ninguna otra en el centro de la provincia, dedicándose a la lechería, agricultura y ganadería. Esta se encuentra distante a 45 kilómetros al oeste de la capital provincial. San Jerónimo Norte San Jerónimo Norte San Jerónimo Norte San Jerónimo Norte Una colonia fundada por inmigrantes provenientes del Cantón de Valles, en Suiza, que llegaron a estas tierras el 15 de agosto de 1858, formada por las familias de Bartolomé Blatter, Luis Uj, Ignacio Geimo, Ignacio Falcini y Pedro Perric, con un total de 35 personas. El largo camino de Santa Fe hasta su nueva colonia lo transitaron en las típicas carretas criollas que eran tiradas por bueyes, las que emprendieron aquellas cinco familias alpinas una lenta marcha hacia el oeste. Sus ojos, ahora ya habituados a contemplar cosas por ellos nunca antes vistas, llenándose sin embargo de asombro y curiosidad, y ávidos de abarcar la inmensidad de nuestra pampa húmeda, que comenzaba así a extenderse ante ellos en todas direcciones. Fue así que se firmó un contrato entre la Comisión de Inmigración y cada grupo familiar. Esta medida de prudencia era la que beneficiaba a ambas partes y a la propia existencia de la colonia San Jerónimo. En él, las familias se comprometían a permanecer durante determinado tiempo en sus predios, presumiblemente cinco años, y en cuyo caso la Comisión les garantizaba la posición definitiva de esas tierras. La Comisión de Inmigración Allí trazaban ellos, acaso inconscientemente, la ruta por donde centenares de inmigrantes del Alto Valis llegaban a estas tierras transitando en lo sucesivo y dispuestos a abrirse paso con las armas limpias de sus ilusiones y de sus brazos fuertes. Sus hombres trajeron a estas tierras la cultura del trabajo, su inquebrantable fe en Dios, valores culturales y costumbres que mantuvieron a través de los tiempos. Incluso el dialecto valesano con el que hoy todavía se comunican. Con la llegada de las primeras cinco familias al paraje Los Cuatro Montes, hoy declarado de interés cultural provincial, estas familias valesanas se dedicaron exclusivamente a la lechería, y debido a esto, hoy se les rinde un merecido homenaje con la celebración anual de la fiesta provincial de la leche que se realiza en el mes de diciembre. Familias pertenecientes en su mayoría a Brich Gliss, en Valis, Suiza, con quienes hoy se está trabajando para hacer el hermanamiento, y también con quienes ya estamos hermandados justamente con el distrito de Goms, en Valis, Suiza. Podemos decir que San Jerónimo Norte lleva el sello indeleble de ser una población valesana que con su particular idiosincrasia, con costumbres y valores heredados de sus antepasados, que actualiza y fortalece en distintas festividades todos los años. La más importante es la fiesta nacional del folclore suizo, que se celebra en el mes de junio, que se realiza desde hace 23 años, con el objetivo de fortalecer y difundir la cultura, costumbres y valores de la madre patria, participando de ella instituciones suizas que en ese encuentro vivifican su amistad, conocimiento y camaradería, poniéndolo de manifiesto a través de la música, los bailes, los trajes típicos, las comidas, las costumbres y hasta el propio idioma. Teniendo en cuenta que este año será un año jubilar para Suiza, al cumplirse 200 años del ingreso del cantón de Valis a la Confederación Helvética, junto con los de Neuchatel y Ginebra, las instituciones organizadoras de la fiesta nacional del folclore suizo, consideran muy importante incluir en esta tradicional fiesta la conmemoración de este acontecimiento tan especial. Casa Amancai. Todo en aberturas de chapa, madera y aluminio. Ventas por mayor y menor. Casa Amancai Aberturas. Visita nuestra web www.casamancai.com La Fiesta Nacional del Folclore. No veo el cantante y el maltrato del destino Solo soy un amante, no estoy olvidada Porque tu me harás tu vida toda mi vida Que no importa si me quiero que no importa Que no sé que tu te hagas acabado Que es el sueño porque sigo, sigo enamorado Que no estuvieras en el fruto y el vacío Que tu algún día me hallarás tu camino Que soy mi rima y suena para ir a Que eres el sueño, sigo enamorado ¡Gracias por ver el video! 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 y un poco de lo que me gustan, que también tiene una diversión. Yo soy un poco de atención y de eso, eso es lo que me gustaría seguir haciendo porque no es importante que tengo las intangas, uno de los servicios que nosotros se me meten presente, y se me meten una olvida, pero no está bien, ya está bien, el presidente me viene aquí, y me ha olvidado contar y todo lo conocía, por eso no he ingreso, que lo que hicimos, me trabajó con un sujeto y también, por su patrón, y yo me preguntaba, ¿qué también?, si me metía en el planeta y yo. Y terminaron, se voló. Ya se llevó en salud y estaba, y por su participación, yo creo que no hay un problema y seguramos, y comenzaron a te lanzaron a nivel de proyecto. un nivel actualizado, un nivel importante para el Congreso, y todo en general de la gente para poder verlo en Brasil, estamos ya públicamente, modificando la visita con toda la obra y en el país que tiramos a partir de ahí, mientras que en 18 años ya lo he dicho, por los otros países mencionados y compromiso de aprobar el apoyo a la protección, de los profesores principales, que no es más, que participan en la comunidad de la educación, y nosotros estamos hablando de que no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir que no hay que decir, no hay que decirlo, La posibilidad de que a través de la norma de tratamiento, en todos los casos, en el cumplimiento de la vitalidad, se abre esa pretensión para ver sobre los retornos de la humanidad. Hay algo que es muy importante. Hay algo que es muy importante. ¿Qué implica la ofrección a los servicios de la ventana? ¿Qué implica la ofrección a los servicios de la ventana? Prácticamente, el 100% de lo que hay es que no hay una ventana con la ventana, se paró de caimiento con la ventana. No me ha importan que en una zona, en una zona y en una zona para una zona y una zona como más, entonces lo tienen que tener que separar con la ventana, lo que sea caen con la ventana para la ventana. Entonces, la XAC era la zona de la vaina. Las personas es muy grande, está en la zona de la ventana. La vida es un complejo de la ventana, es muy importante. y Son 13 fiestas las que ya han transcurrido desde que este sueño homenaje ha comenzado. Es verdad que muchas cosas quedan por mejorar, que otras han ido transformándose año tras año, pero si nos remontamos hacia diciembre de 1998, eso que comenzó como un homenaje, hoy es la mayor demostración de todo aquello que alguna vez hicieron nuestros antepasados y ha trascendido. Y por lo cual se lo revive en el tiempo, pero además es a su vez la mayor demostración de unidad de una pequeña aldea que trata de brindar lo mejor para todos los visitantes, simplemente abriéndole su corazón y tratando de trabajar juntos. ¡Báilele! ¡Báilele! Fue así que una vez más se vivió una hermosa fiesta, que en algún punto de comparación estuvo quizás más organizada que en otras ediciones y que demostró un crecimiento a nivel artístico, cultural y una toma de conciencia importante de la sociedad que participó activamente para que todo funcione de manera ágil. El día domingo se presentó con muchísimo calor, pero con un pueblo organizado en el cual a las 8.30 ya se largaron las actividades de trilla, trabajando con arados, engavilladoras, sembradoras y demostraciones con muchas variedades de tractores y maquinarias de antaño. A las 11.30 se largó el almuerzo con una parrilla repleta y más de 6 comisiones trabajando juntas a la par en la venta y en la organización. En la oportunidad hubo importantísimos avances en la rapidez y eficiencia de la atención de la misma, uno de los puntos altos de esta fiesta. Luego hubo paseos en carro, cerveza artesanal, elección de reinas, sorteos, notas por varios estandes, artesanías locales y baile a la tarde con raíces alemanas. Alrededor de las 18 se presentaron en el escenario los aloncitos, dando un excelente show, fusionando música del litoral con ritmos de carnaval y haciendo bailar a todos los ahí presentes. ¡Gracias! 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 Vale reiterar y resaltar el agradecimiento al señor Omar Balzaña y a Jorge Blatter, quienes estuvieron presentes en la décimo tercer fiesta provincial de La Trilla. Esto es en Santa Anita, provincia de Entre Ríos. Vale la pena resaltar que es de importancia para nosotros este material, teniendo en cuenta que tiene que ver con la identidad de este lugar. Así que hacemos honor al nombre del programa mostrando esto que tiene que ver con nuestras raíces. El agradecimiento nuevamente a estas personas y haciendo la invitación para la décimo cuarta, esta fiesta que, por qué no, estaremos visitando. ¡Gracias! 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 Desde su sede central en Pilar, la Asociación Mutual del Club Atlético, en sus 25 años proyectó y expandió en la región tres filiales. Felicia, Felicia, Felicia Susana y desde hace 5 años en Rafaela, ahora en su edificio propio de Colón 538 ofreciendo más y mejores servicios comprometidos con la gente y la región. Asociación Mutual del Club Atlético Pilar ¡Gracias! Nos encontramos en el Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía, Rabino Arón Alevi Goldman. El museo tiene cinco salas permanentes y dos de exposición temporaria. En la primera sala tenemos que el primer grupo proviene de Caminets Podolia y decide irse de su lugar por las persecuciones de los pogroms y los pocos que ellos podían hacer en el lugar eran discriminados y no podían concurrir a la escuela y no podían hacer sus vidas normales. Este primer grupo era muy religioso y no tenía grandes cosas. Entonces deciden irse y llegan desde Caminets Podolia hasta el puerto de Bremen con la ayuda solidaria de la gente que vivía en los lugares por donde ellos pasaron. Así que se embarcan y llegan a Argentina el 14 de agosto de 1889. Llegan al puerto de Buenos Aires en el barco Besser, Besser o Besser, un barco alemán y no los dejan desembarcar. A los pocos días, siendo un sábado, ya les autorizan, para ellos era transgredir el sábado, y llegan al hotel de inmigrantes. No tienen idioma en común, simplemente saben que ese es el lugar donde los van a alojar. Hay un mundo de gente, no tienen idioma, por lo tanto es el lenguaje de las señas. Eran muy religiosos y todo lo que era la ortodoxia en cuanto a la comida era muy, muy rigurosamente observada. El jefe espiritual que los acompaña es el rabino Arona Levy Goldman, que va a ser el primer rabino en la República Argentina, matarife, circuncidador, y que determinaba en cuestiones de religión para el judaísmo mundial. El rabino Arona Levy Goldman fue quien le puso Moisés Ville a nuestro pueblo. Cuando el dueño de estas tierras le preguntó cómo se va a llamar este asentamiento, él respondió en yiddish, Kiriat Moshe, que significa Villa Moisés. Cuando le preguntaron el porqué de este nombre, el rabino respondió que así como Moisés, el Moisés bíblico que sacó a los judíos de Egipto y los llevó hacia la libertad, esto que ocurrió aquí, en este primer grupo, en este asentamiento, fue algo parecido. Este primer grupo se fue de su lugar de origen buscando la libertad. Y así se pueden asimilar estos dos hechos. Por eso Moisés Ville, que sería la villa de Moisés. Olas sucesivas al primer grupo fue en el año 38, 39, con la Segunda Guerra Mundial. Cuando se produjo el holocausto, la documentación que traía esta gente era marcada la letra J, que los denominaba como judíos. Y también tienen las cruces básticas que representan a los nazis. En esta época, la gente decidió irse de donde provenían por el maltrato que recibían de los nazis y del partido político que en ese tiempo estaba en ese país. En Alemania estaba como presidente Adolf Hitler, que fue quien desató en sí esta discriminación hacia los judíos. Y no solamente hacia los judíos, porque también estaban los negros, los gitanos, homosexuales, y también mataban a gente que pensaba con otras ideologías políticas. En la estación Palacios, ellos llegan y lo primero que encuentran es una estación en construcción donde no había absolutamente nada y los niños que venían con sus padres, lo primero que aprendieron a decir fue de Mepan. En ese interín pasa Guillermo Luevental, que es quien los ayuda y contacta con Pedro Palacios, que era el que tenía grandes extensiones de tierra en este lugar, que fue quien les vendió sus terrenos y hace que cumpla ese contrato. Por ese motivo, ellos llegan desde Palacios hacia Moisés Villa gracias a la ayuda de dos familias, Cuniglio y Escarafía, que eran dos familias italianas, quien con el yugo les marca el camino desde Palacios hacia lo que hoy es Moisés Villa. Cada una de las corrientes migratorias que iban llegando a esta segunda colonia del Varonir, que fue la más grande de las colonias, 118.262 hectáreas y la más pujante, se fue asentando también en líneas, en forma lineal, grupal y comunitaria, como fue el asentamiento en el pueblo. Bueno, por eso es tan atípico. Eran cuatro casas enfrentadas, no en el centro de los campos, sino en las esquinas de los campos. Tres kilómetros otras cuatro casas y así formaban un grupo de casas, llamadas las cuatro casas, las seis casas, las diez casas, las doce casas, o bien el nombre de alguien que los había ayudado, por ejemplo, Babbelberg, o bien el nombre de un lugar donde provenían, como Vialistock, o el nombre de un árbol típico, Algarrobal, o cuando piden una estación para el grupo de Vialistock, se forman las palmeras. La primera sinagoga fue una de las primeras edificaciones de material con las que contó el pueblo, al igual que la casa del rabino Arón Goldman y la casa de la empresa colonizadora. En la sinagoga funcionó una escuela que ya en la década del año 1920 tuvo un coro de niños cantores. La primera sinagoga La primera sinagoga La primera sinagoga Proveeduría primero de mayo de la asociación mutual trabajadores lácteos, Productos lácteos TREGAR, es cocina distribuciones Agua, hielo y soda, San Carlos Asociación Mutual de Club Atlético Pilar La primera sinagoga 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 Gracias por ver el video.